Vamos a meterle bellaco a esto Ahora me toca a mi ¿Dónde está la sexy soltera? 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 Torra, Torra, Lento Lento Torra, Lento Lento Torra, Lento Lento Torra, yo te doy por detrás. Ella quiere tra tra, te voy a dar bam bam bam, lo que pide es el tra, yo la voy a azotar. Ella quiere tra tra, te voy a dar bam bam bam, lo que pide es el tra. Pues yo en eso sobresalgo, que la monte, que la monte, que la monte, que la monte y que la lleve bien bella, pa'l cuarto. Que la monte, que la monte, que la monte, que la monte, que la monte y que la lleve bien bella, pa'l cuarto. Tío, estamos trabajando por encima de sus expectativas. Ellos lo saben que no están a este nivel. De eso se trata. Añazco DJ. Añazco DJ.